Yo todavía subsisto, después de justo un año hoy, todavía con las puertas abiertas, pero bueno, ya hay comercios que han tenido que cerrar. Vamos por los 36 despidos entre los 19 comercios de la zona, post obra, digamos. No, terrible, triste, digamos. Muy triste porque la falta de estacionamiento, que tampoco está contemplada en la obra, o sea que después de que se termine la obra, si Dios quiere, que está para el 28 de enero, vamos a ver si llegan. Tampoco tiene contemplado una grilla de estacionamiento demasiado amplia, de no más de 8 o 10 lugares, que no es suficiente para la zona. Cuando se arrancó en su momento, ¿cuál era el plazo? ¿Qué les decían a ustedes? En su momento en las reuniones, yo asistí a dos reuniones en representación del comercio de acá de la zona, nos dijeron no más de 80 días. De 80 días laborales. Y hoy, bueno, los 365 días, el promedio da que trabajaron un día cada 12. O sea que un día laboral cada 12 días que pasaron. En tu caso, ¿en cuánto fue la merma en cuanto a las ventas y cómo hiciste para subsistir todos estos meses? Bueno, la merma a los 6 meses que iba la obra, ya íbamos en el 50% y hoy ya estamos en el 70% de merma. O sea, hoy estoy vendiendo un tercio en kilos, no digo en plata, en kilos de lo que tendría que vender para poder pagar sueldo. No para ganar plata, para pagar sueldo.